Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida de las parejas de amantes más escandalosas y prohibidas de la época de oro del cine mexicano. Incluso se sabe que por mucho tiempo darían la nota de manera vergonzosa, ya que en la mayoría de los casos estas luminarias estaban casadas o tenían una pareja formal. Por mucho tiempo la prensa ocultaría estas relaciones prohibidas, ya que de alguna manera afectaban la imagen de estos grandes de la farándula. Sin embargo, más adelante, para fortuna de todos se desclasificó esta información y hoy se puede hablar, con entera libertad, de los penosos acontecimientos sucedidos. Cabe mencionar que si bien es cierto en algunos casos las relaciones amorosas terminaron, otras se siguieron manteniendo, a pesar de la crítica social, ya que el amor que se tenían era más fuerte que el entorno. En otros casos, la depresión por la separación fue tan fuerte que sus carreras terminaron de manera definitiva. Los detalles en este espacio los revelaremos. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Luis Aguilar, como es sabido, se casó en dos ocasiones. La primera fue con una dama de nombre Ana María Alamada, con la cual duró de 1947 a 1954. Lamentablemente, el matrimonio terminó por infidelidades del gallo giro. Poco tiempo después, se casaría nuevamente. Pero ahora con la bella actriz Rosario Galvez en 1957. Se sabe que el matrimonio padeció separaciones parciales, pues el alcoholismo de Luis afectó sobremanera. Pero sobre todo, el haber sido descubierto en una relación apasionada con la también actriz Lilia Prado. Esto causaría un terrible distanciamiento con Rosario. Se dice que en algún momento se embarazó del señor Aguilar. Acto seguido, este decide por un tiempo radicar con Lilia Prado en los Estados Unidos. Sin embargo, por cuestiones de estrés y malos cuidados, perdería al infante. Algunos afirman que lo tuvo y lo habría regalado. Sin embargo, eso no se pudo comprobar. Después de este lamentable evento, Rosario perdonaría al señor Aguilar. Mario Moreno Cantinflas fue un hombre con un extraño gusto por las mujeres rubias. Situación que lo llevó, a pesar de estar casado con la señora Ivanova, a sostener romances con bellas actrices como Miroslava, Irán Eori, Silvia Pinal, entre otras. Precisamente esta última, cuando se casó con el también actor Rafael Vanquels, Mario sostendría una relación amorosa clandestina con Silvia. Pues de manera descarada, le dio un cheque por una cuantiosa cantidad de dinero a Silvia. Esto, delante de Rafael, su esposo. Evidentemente que esta situación enfadó al señor Vanquels, por lo que comenzó a sospechar de su relación. Precisamente por ello, el señor Vanquels se volvió una persona celosa e insegura, que no le permitía que saliera Silvia a la calle. También se dice que Mario intentó seguir con la relación amorosa, sin embargo, Rafael literalmente lo amenazaría en el día de muerte. Jorge Negrete siempre tuvo fama de mujeriego. Incluso se dice que tuvo más novias que Pedro Infante. Lamentablemente, este gran actor y cantante, en algún momento, no respetó el noviazgo que sostenía Germán Valdés Tintán y la bella Rosalía Julián, pues entablarían una relación amorosa clandestina. Esto sucedió en una fiesta dada por un amigo en común. Se dice que este se ofreció a llevarla a su casa, y ahí le robó un beso. Pasado algún tiempo, Germán se enteraría de esta traición y le reclamaría acaloradamente al charro cantor. Precisamente, esto sucedió en las oficinas de la Asociación Nacional de Actores. Al final, Tintán perdonó la infidelidad, ya que este también estaría sosteniendo romances clandestinos. Gloria Marín fue una bella actriz que sostuvo un romance formal y duradero precisamente con Jorge Negrete. Sin embargo, este en varias ocasiones lo engañaría con algunas personalidades de la época, como Hugo del Carril, Armando Silvestre, entre otros. Precisamente con este último, casi sería descubierto por Jorge Negrete. De hecho, este se tuvo que esconder en el clóset de la bella Gloria, pues Jorge llegó dándole serenata y se percató que había afuera de su casa un vehículo no conocido. Acto seguido, este entra con pistola en mano para tratar de encontrar al amante. Sin embargo, Gloria, haciendo gala de su inteligencia, convenció a Jorge de que no había nadie en su casa. De hecho, después de este evento, Armando se alejaría definitivamente de esta gran actriz. Esta información se supo, dado que Armando en una entrevista confesó el evento afirmando que fue uno de los miedos más representativos que se presentó en su vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye, viejo, ven aquí. ¿Tienes que hacer esta noche? Nada. ¿Solo? Sí. ¿Quieres ver un gran espectáculo? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Señoras y señoritas, caramelos y bonitas, generales, astronautas, millonarios sin trabajo y demás familia! Las nuevas tandas de El Can Can se presentan hoy y todas las noches en su revista 1967. El pasado, el presente y el futuro. Una renovación completa. Una producción fastuosa con un elenco internacional de primerísima clase. Y yo mero, Manuel Loco Valdés. ¡No se la pierdan! Pregunta número 1. ¿Cuál era la compañía para la que trabajaba Lupita? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. La respuesta correcta es B. Vito, Gavito y compañía Pregunta número 2 ¿A qué se dedicaba dicha empresa? La respuesta correcta es A. Agencia de publicidad Pregunta número 3 ¿Cómo se llama el personaje interpretado por la actriz Zoyla Quiñones? La respuesta correcta es C. Adalina Siguiente pregunta ¿En qué año se transmitió por primera vez esta serie? La respuesta correcta es B. 1978 Siguiente pregunta Recuerda y menciona cuál era la emblemática frase del actor Pompín Iglesias La respuesta correcta es ¡Qué bonita familia! Pregunta número 6 ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por Pompín Iglesias? La respuesta correcta es Don Caritino Estudillo y Picoy Siguiente pregunta ¿En qué año fue la última emisión de esta exitosa serie? La respuesta correcta es La respuesta correcta es A. 1986 Pregunta número 8 ¿Cuál era el nombre del personaje interpretado por la actriz Maribel Fernández? La respuesta correcta es La respuesta correcta es C. Dulce Siguiente pregunta ¿De qué país era originario el actor Pompín Iglesias? La respuesta correcta es C. Colombia Última pregunta Responde ¿Verdadero o falso? En el último capítulo de esta recordada serie Don Caritino y Lupita ¿Contrae nupcias? La respuesta correcta es ¡Falso! Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Drive salsa! ¡Suscríbete! ¡C